La verdad que hoy muy contento con unas visitas distintas con el senador Alperovic. Vinimos a la casa de Miriam y de Víctor. ¡Sí, Miriam! ¡Ah, qué sorprendo! ¡Qué alegría! Mil he soñado. Para mí ha sido una emoción muy grande que venga él a mi casa. No pensaba que iba a haber un senador. Era una alegría. Víctor es un amigo con capacidades especiales que va a la escuela Cotapro donde aprendió a hacer manualidades con madera. Yo marco, lo marco y lo llevo a la Cotapro a cortar. Y de ahí viene, empieza a clavar, a pegarlo. Y hoy tiene su pequeño emprendimiento, que es muy pequeño, que él trabaja, pero que lo ayuda mucho a él y a su familia, más que en lo económico, en lo personal. Lo primero que le he dicho al senador es que necesito la caladora para mi hijo. Porque es la base principal para que él marque y corte en la casa los fines de semana. Bueno, yo te la voy a dar a la máquina. ¡Ay, gracias! Ha recorrido, ha entrado al dormitorio, ha visto cómo vivimos, cómo dormimos, ha entrado a la cocina, ha ido al baño a ver cómo es mi situación económica. Son ocho integrantes en la familia, cuatro hijos y tres nietos. Duermen dos en una cama, dos en la otra y cuatro en la cama grande. El senador me dijo, te voy a dar unas cuchetas, te voy a dar la heladera, una cocinita. Yo te voy a dar la maquinita, la cama, la heladera y la cocina. ¿Estás contenta? ¡Ay, gracias! Dios te dio una felicidad, te digo, ¿no? Grande una felicidad, te digo. Que Dios los bendiga y que siempre sea, siempre sea así. Independientemente del lugar que se toque estar, uno puede estar cerca de la gente. Vemos que otros senadores, otros diputados no lo hacen, que tal vez no está mal, pero, como digo, son formas distintas. Y el Perón muestra que lo que hay que trabajar es con la gente y cerca de la gente.